Azula, ¿qué es esa ahí? Nos bloquearon el carro y no podemos salir. Estamos esperando que quiten una camioneta. Me iba a recoger a mi papá la casa, entonces se impresionó de que lo iba a recoger yo, no había manejado con él. Pues el micro jeep parece ya haber salido de la aduana, entonces... hoy en la mañana creía que apenas había llegado y ahora ya dice que ya está en destino hacia su entrega. Entonces pues, tal vez dentro de poco ya tendré mi equipo conmigo. La semana pasada embotellamos nuestro primer lote de hidromiel y bueno, pues hoy parece que es el día para probarlo. Entonces ahorita voy a llamar a René para preguntarle si ya lo vamos a probar hoy o qué pasa. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? Bien. Ya tengo friando ahí en los botellitos. Órale, qué bien. Ya, está listo. Perfecto. Pues para probarlo. Así es bien, bien. Me puse fría el 4 para probarlo. Órale. Parale. Al rato. Sale, bye. Pues al parecer hoy va a ser el día. Hoy probaremos la hidromiel que hicimos. Espero que haya quedado tan buena como la primera que hizo René. Y... Seguramente sí quedó buena. Entonces ahora sí vamos a probar la hidromiel. Ahora sí vamos a probar la hidromiel. Nuestras de tres semanas de trabajo... Ahí están nuestras primeras dos botellas de bebida. Híjole, no lo puedo creer. Ya después de... Tanta expectativa por fin vamos a llegar a probarlas. ¿Quieres ver la claridad? ¿Cuál es la clarificación? ¿Cuál es la clarificación? Contiene estradiol, testosterona y protesterona. Factor de crecimiento, equilibrio. También. Combinador de la flora intestinal. También.